¡Juicio ilegal, vergüenza nacional! ¡Juicio ilegal, vergüenza nacional, poder judicial, vergüenza nacional! Porque la verdad que esto de juicio no tiene nada, pues esta es una politiquería asquerosa y la verdad que este país vamos de mal en peor. ¿O usted cree en esta justicia? Yo no, yo no creo. Nadie cree. El juez Guzmán, si se ajusta al debido proceso y si se ajusta a lo que realmente tiene en su mano, debería dejar libre al general Pinochet y sobrecer el caso. Pero obviamente que vemos que el juez Guzmán va a procesar al general Pinochet porque, como le vuelvo a decir, él quiere quedar en la historia como ser el único juez que en este país enjuició a Pinochet en la historia. ¡Pinochet, esta lucha es por usted! ¡General Pinochet, esta lucha es por usted! ¡Esta democracia es una democracia! ¡Esta democracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.